Hay que bañar esto Te llevas tantito para la mañana Te quitar todo Te llevas tantito Te llevas tantito En este momento voy a tomar té amargo A ver Buen sábado Buen sábado Para la mañana Cabeza No, no, no No, no Te llevas tantito No, no No ¿Para inglesa con chilpa? Esta es una cuba ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Repa, pieta! ¡Eso! ¿Puedo ver este? ¡Lechitilla, mi corazón! ¡Que rosa va a estar!